En un video anterior les conté de forma lo más resumida posible toda la información sobre las placas base china para Socket 1356 que serían motherboards de entrada para tener un PC gaming económico. Ahora les toca el turno a estas placas LGA 2011 que vendrían a ser lo ideal para construcciones de PC de gama media alta. Existen muchos modelos de placa base 2011. Los chinos lanzan regularmente nuevas revisiones y es fácil confundirse con tanta variedad. Intentaremos averiguar qué placa elegir para el Socket 2011 y cuáles son las principales diferencias entre los modelos más populares. Esta información está extraída y resumida de foros, páginas web, videos de YouTube y de los comentarios de los mismos compradores en AliExpress y Taobao. Los links de los foros y páginas estarán en la descripción para aquellos que tengan un modelo en específico y deseen indagar más detalles sobre su placa base. Yo he comprado una de estas placas base hace poco para mi propio análisis y pruebas, pero esta información que te daré a continuación tiene información relevante que yo mismo he ido recopilando para no cometer errores a la hora de comprar cualquiera de estos modelos. El Socket 2011 es una continuación directa del LGA 1366, heredando tanto los pros como los contras. Además, las placas base para procesadores LGA 2011 vienen en modelos de un solo Socket o doble Socket. La mayoría de estos modelos vienen con estas versiones de chipset. Son chipset de escritorio, empresa y servidor. En pantalla estarás viendo los beneficios que traen cada chipset implementados en los diferentes modelos de placas chinas. Estas placas base vienen en diferentes tamaños, desde ATX a MicroATX, inclusive de este tamaño, para usar dos procesadores a la vez. Tienen entre 4 y 8 slots de memoria RAM, que dependiendo del modelo y fabricante, estas trabajarán en dual channel o quad channel. Funcionan tanto con memoria RAM de servidor como de escritorio, pero lo ideal para mantenerse en un presupuesto bajo sería usar memoria RAM de servidor, pero que sepas que puedes usar perfectamente memoria RAM de escritorio. Su tope máximo de memoria RAM son de 64 GB a 128 GB e inclusive 512 GB, dependiendo del modelo y el fabricante. Los PRM y el chipset vienen con una mejor disipación. En la mayoría de estos modelos chinos vienen con capacitadores de poder y fases de alimentación de buena calidad, por lo que vienen preparados y habilitados para el overclocking, en procesadores que tengan el multiplicador desbloqueado. Algunos modelos cuentan con ambient LED. Es un detalle estético que le da algo de personalidad gaming a la placa base. Cuenta con hasta 3 puertos PCI Express por 16, dependiendo del tamaño de la placa base. De igual manera vienen con más puertos PCI Express por 4 y por 1. Tienen 1 o 2 puertos M.2 que aprovechan las velocidades máximas de un SSD NVMe de alta gama. Vienen con un display LED o una tarjeta de diagnóstico que te muestra código de boteo. Y botones de encendido y reset en la misma placa base. Dependiendo del fabricante tienen 4 puertos USB 3.0 y varios puertos USB 2.0. Al día de hoy prácticamente son pocos los modelos que ya vienen resueltos el problema de la suspensión. O el control de ventilador inteligente. O sea que cuando aumenten las temperaturas, los ventiladores girarán más rápido para un mejor flujo de aire. Y así bajen las temperaturas de los componentes. En algunos modelos tiene este problema resuelto en su BIOS. Y en otros modelos esta opción no funciona y se soluciona con un BIOS MOD. Como punto negativo sería de que viene con solo 1 o 3 puertos SATA 3. Las fallas o desconexiones con el puerto Ethernet es algo casi frecuente. Muchos compradores reportan de que de un día para otro el puerto Ethernet dejó de funcionar. La solución para este problema fue comprar una entrada Ethernet a PCI Express. Igual es una falla que no debería ocurrir y que solo le sucede a unos cuantos y a ciertos modelos. Es algo al azar, pero aún así tienes que saber que este problema existe. Necesitan de una fuente certificada 80 Plus de al menos 550 Watt o superior. También tienden a ser muy calentonas y con un consumo de energía algo elevado. El chip de sonido no destaca o sobresale de otras placas base de marca, pero cuentan con sonido 7.1 funcional y efectivo en la mayoría de modelos chinos. Tienen pocas conexiones para ventiladores. La BIOS tiene unos cambios para bien, con opciones necesarias para el overclocking. La memoria RAM puede sobrecloquearlas hasta 2133 MHz solo en algunos modelos de placa bases y a veces con ciertos procesadores. Eso sí, necesitarás comprar memoria RAM que cuente con disipación ya que mientras más frecuencias tengan, su temperatura será más alta. Tienen mucha más actualización de BIOS gracias a la comunidad, en su mayoría rusos. Si por A o B tienes algún problema o fallo con tu placa base, puedes descargar una BIOS modificada y solucionar algunos problemas o activar algunas opciones adicionales como un overclock más alto y estable. Existen muchas marcas, pero el primer fabricante que empezó esta moda, por así decirlo, fue Huananxi. Marcas como Kiss Re, Plex HD, entre otros, le compran las placas a Huananxi y lo venden bajo su propio nombre. Otras pocas marcas, al parecer, sí fabrican sus propias motherboard. ¿Cuáles placas son las mejores o cuál deberías comprar? Recomiendo la Huananxi X79 Deluxe. Es actualmente la placa base china más avanzada para procesadores 2011 y una de las placas base más completas y que no te dará ningún rompedera de cabeza a la hora de armar y configurar tu PC. Por el momento, es la única placa base china que te permite overclockear la RAM a 2133 MHz desde el principio y por defecto, sin estar bajando o instalando alguna BIOS modificada. Claro está que es preferible comprarse memoria RAM de servidor de 1600 o 1866 MHz porque son más probables de que lleguen a la frecuencia de 2133 MHz. Para la potencia del procesador hay 7 fases. El overclocking es más estable, incluso para procesadores con TDP de 130W. Recomiendo esta versión para este modelo o que tenga el título X79 Plus, ya que viene solucionado varios problemas que venían por defecto en todas las placas base para socket 2011. Aunque su precio es algo elevado, esta placa viene listo para trabajar, sin tener que romperse la cabeza haciendo configuraciones previas o instalando alguna BIOS. Claro está que si te sientes muy seguro de tus habilidades, puedes buscar la BIOS mod para este modelo y así exprimir aún más sus capacidades. Su precio ronda los 110 a 120 dólares. En segundo lugar, recomiendo este modelo. Es casi idéntico que la primera placa base que recomendé. Ofrece todo lo que dice el vendedor en su publicación. Lo único malo es que el vendedor te envía un modelo de chipset al azar. Las memorias RAM no irán más allá de 1866 MHz y te muestra temperaturas erróneas. Tiene BIOS mod para poder solucionar estos problemas. Su precio ronda los 70 a 80 dólares. Este modelo también es recomendado, aunque solo cuenta con un puerto M.2 y un solo puerto SATA 3. A diferencia de otros modelos y vendedores, el chipset declarado es X79 OC602. Así que ya es una preocupación menos al momento de comprar estas placas. La calidad de fabricación es reconocida por los compradores. Además, Yingsha también fabrica placas base para doble procesador. Por lo cual, en cuanto a fabricación, ya tiene su reputación establecida. Además de que tiene una capacidad máxima de 128 GB de RAM a un precio muy tentador. El único inconveniente, a mi parecer, es que los BRM se calientan mucho más que otras placas similares, según la mayoría de comentarios. Por lo que tendrás que invertir en un gabinete con un buen flujo de aire. No tiene la opción de overclock en la BIOS de fábrica, por lo que deberás usar un BIOS mod. En la descripción te estaré dejando la BIOS tanto para chipset X79 o C602. Verifica bien cuál es el chipset de tu placa base antes de bajar e instalar la BIOS. Su precio ronda los $75 a $85. Recomiendo la Plex HD. Su precio es económico, con un formato ATX y con bastantes opciones. Es una buena opción para ensambles con procesadores de la serie Xeon E5-2600, B1 o B2. Pero también se puede usar con cualquier procesador E5 con el multiplicador desbloqueado. Recomiendo esta versión, básicamente porque la versión que le sigue es la 4.0 y la 5.1. Y en estas versiones le quitaron el display LED, los botones de encendido y reinicio y también la opción de usar el Quad Channel. Así que lee y checa atentamente que en la descripción del producto diga que es la versión 1.03 o versión normal. Si compras esta placa base y el Quad Channel no funciona, es porque el vendedor te envió la versión 4.0 o 5.1 y tendrás que abrir una disputa. El vendedor envía la motherboard con chipset al azar. Muchos usuarios comentan que pidieron al vendedor que les envíe el chipset Q77. Aunque el vendedor no les devolvió el mensaje, al final sí recibieron el modelo con el chipset que pidieron. A otros simplemente el vendedor no les hizo caso y les envió al azar. Puede a que se deba por falta de stock, pero el hecho de no saber qué chipset te va a enviar ya es un punto menos para esta placa. Siempre revisa que esta placa tenga las pegatinas de la marca Plex HD en los disipadores de los BRM y el chipset. Ya que si viene con algún fallo, el vendedor se valdrá de que no tiene las pegatinas que demuestren de que es su producto y no te reembolsará tu dinero. Lo mejor que puedes hacer es grabar todo el proceso cuando llegue tu paquete. Grábalo de principio a fin y lento, para que no tengas dolores de cabeza si algo ocurriese. Su precio ronda los 60 a 70 dólares. Esta placa base con esta marca se lanzó este año, no destaca el resto en cuanto a opciones o construcción. Pero es de lo más barato, seguramente por ser nueva en el sector de placas LGA 2011. En los primeros días lo he visto venderse por 60 dólares, con eso ganó popularidad rápidamente. Lo malo es que no se puede overclockear con la bio de fábrica y el modo de suspensión no funciona. Para poder overclockear y aprovechar procesadores desbloqueados, necesitamos actualizar la bios que encontrarás en el foro overclockers.ru Aparte de que esta bios tiene la opción de overclock para el procesador, también podemos aumentar la frecuencia de la memoria RAM a 2133 MHz. La bios aún está verde por así decirlo, por lo cual no podremos llegar a frecuencias más altas con el procesador. Solo queda esperar que sigan actualizando la bios, link en la descripción. Otro dato más es que esta placa base no trabaja con un Xeon E5 2689 por algún error de hardware. Estos fallos y errores se pasan por alto si lo llegas a encontrar a un buen precio, ya que con un poco de investigación y con la ayuda de algunos amigos rusos, puedes solucionar los errores con una bios modificada. Déjale un mensaje al vendedor pidiéndole que te envíe el modelo con el chipset Q77, ya que es un pequeño plus extra. Su precio ronda los 60 a 75 dólares. Este año empezaron a aparecer estos modelos micro ATX, que son una opción compacta pero con opciones más que suficiente para aprovechar al máximo los procesadores desbloqueados. Anteriormente ya habían opciones micro ATX, pero estas solo tenían dual channel. Este año se lanzaron nuevos modelos que aprovechan el quad channel. Aunque dicen ser micro ATX, lo cierto es que son unos milímetros más grandes y anchos, por lo que deberás leer a detalle la descripción del producto. Si deseas armar una PC compacta pero potente, recomiendo esta. Tiene dos puertos M.2 que funcionan perfectamente. Con la bios de fábrica se puede hacer overclock. Para los experimentados existe un bios mod para overclockear aún más el procesador. Si es posible deja un mensaje al vendedor de que te envíe el modelo con el chipset Q75. Es compacta y viene casi sin fallos, según foros y comentarios de Aliexpress. Su precio ronda los 70 a 80 dólares. En segundo lugar recomiendo esta. Aparte de la diferencia de color, aunque también lo puedes encontrar en verde con negro. Y menos puertos USB y que solo tiene un puerto M.2. Lo recomiendo por su precio. Dependiendo de la temporada lo puedes encontrar en oferta. Tiene la opción de overclock con su bios de fábrica. Aunque también tiene bios mod para aumentar aún más las frecuencias. Tanto en la CPU como en las memorias RAM. Esta placa base tiene problemas de estabilidad con el procesador E5-2689. Por lo cual deberás ir por otro modelo de Xeon. Aunque este problema tiene solución, pero es modificando el hardware. Recomendado solo para usuarios algo avanzados. Su precio ronda los 60 a 70 dólares. Estas placas base también tienen un formato mediano y son un poco más económicos. Su precio económico se debe a la falta de puertos USB 3.0 y puertos SATA 3. Aparte de que no cuentan con un puerto M.2, salvo por un modelo en especial que si cuenta con todo esto. Lo malo es que estos modelos solo tienen 12 slots para la memoria RAM. Con lo cual pierdes las bondades y el rendimiento que te ofrece el Quad Channel. Estas placas base vendrían a ser casi el hermano mayor de las anteriores placas LGA 1356. Si quieres una motherboard más económica y quieres poder usar procesadores Xeon 2011, esta sería una excelente solución. Recomiendo esta placa básicamente porque es la única que viene con puertos USB 3.0 y SATA 3 y con un puerto M.2. Pero ten cuidado porque existen dos modelos, este que estoy mostrando y este otro que viene sin puertos USB 3.0 y tampoco tiene SATA 3. Puedes diferenciarlos por el modelo o nombre M.3 y M.2. Tienes que comprar el M.3 y que en el título esté escrito USB 3.0 y SATA 3. Con la BIOS de fábrica tiene opción de overclock moderado y tener las memorias RAM a 1866 MHz. También puedes usar un BIOS Mode para subir la RAM a 2133 MHz. Su precio ronda los 45 a 55 dólares. Este modelo a pesar de las pocas opciones que tiene, viene con la opción de overclock moderado con su BIOS de fábrica. También tiene un BIOS Mode para tener un overclock más alto y poder aumentar la frecuencia de la memoria RAM hasta 2133 MHz. Su precio ronda los 50 a 55 dólares. Esta placa base también es idéntica al modelo anterior, aunque con un color diferente y que viene con más puertos USB. Existen dos modelos, esta que viene con dos slots de RAM y esta otra que tiene cuatro slots, pero ambas trabajan en dual channel. La BIOS para esta marca aún son pocas y no traen muchas opciones para un overclock más elevado. Cuentan con un BIOS Mode para aumentar la frecuencia de la RAM hasta 2133 MHz. Un dato adicional es que tienes que rezar para que te llegue la placa base con SATA 3 funcional, ya que el vendedor no especifica nada sobre eso. Si tu placa base solo tiene puertos SATA 2, a pesar de que en el título diga que viene con SATA 3, abre disputa y pídele un reembolso que compense esa mentira. Su precio ronda los 45 a 50 dólares. Ahora, para las personas que deseen una PC con doble socket, estas son las posibles mejores recomendaciones. Cada una es mejor que la anterior, pero estas placas con doble socket solo son una compra inteligente para personas que necesiten una estación de trabajo que cuente con muchos núcleos y que sea barato, entre comillas. Ya que si comparamos precios de PC con componentes de marca y de actual generación, o incluso el precio que cuesta comprar un iMac o el nuevo Mac Pro o PCs de otra marca, armarse una estación de trabajo basado en estos componentes de AliExpress no sería una mala inversión para aquellos que recién estén empezando su empresa de diseño, fotografía o edición de video, incluso para aspirantes a streaming de videojuegos y creadores de contenido que empiezan a ser reconocidos en el medio y que cuenten con un presupuesto fijo. Querer usarlo solo y nada más que para jugar está por demás. Puedes hacerlo si así lo deseas y cuentas con el dinero necesario para tal inversión. Esta fue la primera placa base que apareció en tiendas chinas. Solo tiene 4 slots de memoria RAM que trabajan en dual channel para cada procesador. Su precio es de los más baratos para una placa con doble procesador. Además, tiene la marca de Huananxi. Su capacidad de memoria RAM es de 128 GB. Con dos procesadores E5-2680B2 podrás tener hasta 20 núcleos y 40 hilos. Por lo cual irás bien en renderizado y trabajos en multitareas. Dado que el multiplicador para procesadores compatibles con estas placas base está bloqueado, solo depende de subir el bus mediante ZFSB. Por lo que solo tendrás un ligero overclock. Su precio ronda los 140 a 150 dólares. Esta es la evolución del modelo anterior. Este modelo ahora tiene 8 slots de memoria RAM, pero aún continúan trabajando en dual channel y su capacidad máxima de RAM aumentó hasta los 256 GB. De igual manera, solo podrás tener un ligero overclock mediante ZFSB. Su precio ronda los 170 a 180 dólares. Pero existen otros modelos idénticos con las mismas prestaciones y a un precio más económico. Son estas, bajo la marca Yingsha y otra de marca Kijida. No encontré alguna diferencia que justifique su bajo precio. Los comentarios en su mayoría son muy positivos. Algunas quejas que tienen todos en común es que el paquete demora mucho en llegar comparado con otras tiendas. Tal vez el bajo precio se deba a la marca poco conocida y que el envío demone mucho. En el caso de Yingsha, tiene un poco más de reputación con placas base de un solo socket. Pero en serio, por ese precio yo sí me lo pensaría antes que la Huananxi. Sus precios rondan los 110 a 120 dólares. Este es el modelo premium para estas placas de doble socket 2011. Esta sí trabaja en quad channel para cada procesador y tiene 16 slots de memoria RAM, con una capacidad máxima de 512 GB. La placa está destinada principalmente a aquellos que saben para qué necesitan tal cantidad de RAM y núcleos de procesador. Para tareas domésticas, esta configuración está por demás. Cuenta con salida de video con resolución de 1920 x 1200. Recomendado para usarlo con procesadores E5-2600 o E5-4600. Lo malo es que no tiene puerto M.2, apenas tienen puerto USB y tiene dos puertos SATA 3. Aunque todo esto se puede solucionar con adaptadores PCI Express. Su precio ronda los 220 a 250 dólares. Algunos procesadores que funcionan con doble socket, aunque tengan una gran cantidad de núcleos, generalmente vienen con el multiplicador bloqueado. Eso no importa tanto porque estas placas base vienen sin opción de overclock. Solamente le puedes hacer un overclock ligero mediante ZFSB. ¿Cuáles son los mejores procesadores Xeon para estas placas chinas? E5-1650. Es un todoterreno y es el más popular actualmente para esta plataforma. Viene con el multiplicador desbloqueado y es fácil de overclockar a 4.2 GHz. Cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, con una frecuencia base de 3.2 GHz. Este procesador puede tener unas temperaturas algo elevadas en overclock, por lo cual deberás acompañarlo con un buen disipador. No aconsejo comprar la versión V2 de este procesador, ya que el rendimiento solo aumenta un 10% y algo más. Pero el precio es muy elevado, en un futuro cuando bajen su precio, si se justificará su compra. Por ahora han subido mucho su precio debido a la oferta y la demanda. Este procesador trabaja muy bien en placas con doble socket. Te recomiendo comprar la versión final de este procesador con los siguientes códigos. Su precio ronda los $60 a $70. E5-1660. Este procesador es casi igual que el $1650, salvo por una frecuencia base de 3.3 GHz. No es una mala compra si quieres tener un plus extra de potencia. Cómprate las versiones finales con los siguientes códigos. Su precio es de $70 a $80. E5-2630P2. Este procesador de 6 núcleos y 12 hilos, a mi parecer, es una buena opción económica. Y la que parece ser que bajará aún más de precio en el futuro, porque casi nadie le hace caso. Tiene una frecuencia base de 2.6 GHz y llega a 2.9 en turbo. Es un procesador económico que vale la pena si tienes un presupuesto muy ajustado. Puedes comprar este procesador sin derrochar tanto dinero. Y tendrás un rendimiento aceptable en juegos modernos. Hasta que decidas actualizar por otro procesador mejor. Esta es la versión final de este procesador. Su precio ronda los $30 a $40. E5-2640P2. Recomiendo este procesador si quieres algo más barato para apañártelas por un tiempo. Tiene 6 núcleos y 12 hilos. Con una frecuencia base de 2.5 GHz con turbo boost a 2.8. No se calienta demasiado y por su precio es una buena compra para ahorrar aún más, pero sin perjudicar el rendimiento de la PC completa. Esta es su versión final. Su precio ronda los $20 a $30. E5-2689P2. Es un procesador de 8 núcleos y 16 hilos que puedes tener por un buen precio. Aunque tenga el multiplicador bloqueado, su frecuencia base es de 2.6 GHz y puede llegar en turbo boost a 3.3 GHz en todos sus núcleos. Esos 8 núcleos y 16 hilos son ideales para tener un buen flujo de trabajo en multitareas y poder jugar juegos actuales con un buen rendimiento. Este procesador va muy bien con placas base chinas muy económicas y para personas que no se quieran liar tanto con el overclock. Ideal para placas base con doble socket. Su precio ronda los $60 a $70. E5-2690. Si te estiras un poquito más, puedes ir por este procesador. Es idéntico al 2689, salvo que se calienta un poco menos y tiene una frecuencia base de 2.9 GHz. En todo lo demás son idénticos, inclusive en su precio. Ronda los $70 a $75. Sus versiones finales son estas. Ideal para placas base con doble socket. Estos son los procesadores que a mi parecer tienen un precio justo para la cantidad de núcleos y frecuencia que ofrece. Son una buena recomendación para placas base de doble socket. E5-2680-B2. Es un procesador de 10 núcleos y 20 hilos con una frecuencia base de 2.8 GHz. Este procesador consume menos energía y se calienta menos. En algunas pruebas, este procesador se puede comparar con el Ryzen 7 1700 y el 1800X. La versión final del Xeon E5-2680-B2 tiene este código. Su precio ronda los $135 a $145. E5-2697-B2. Si te estiras un poco más, puedes ir por este procesador de 12 núcleos y 24 hilos con una frecuencia de 2.7 GHz. Un procesador de buen rendimiento que incluso fue lanzado en algunas Mac Pro de Apple. Existen un par de revisiones de este procesador. Por algunos foros leí que si el procesador tiene una revisión y código diferente, la PC no prenderá. Antes de comprarlo para tu placa base de doble socket, dile al vendedor que necesitas dos procesadores con el mismo código y la misma versión. Su versión final de este procesador es este. Su precio ronda los $160 a $165. E5-2690-B2. Este es uno de los procesadores más potentes que puedes comprar por un precio justo. Cuenta con 10 núcleos y 20 hilos, con una frecuencia base de 3 GHz. Con su frecuencia base podrás realizar trabajos pesados y multitareas con mucha fluidez. De igual manera existen un par de versiones diferentes, así que escríbele al vendedor que necesitas dos procesadores con el mismo código y versión. La versión final y la mejor de este procesador viene con este código. Su precio ronda los $180 a $190 dólares. A diferencia de mi anterior video, aquí sí podemos expandirnos un poco más e irnos por una tarjeta de video de más potencia si así lo deseamos. Procesadores similares como el E5-1650 o el 2689 van muy bien con una GTX 1070 o una RTX 2070. Incluso con una RTX 2080 con un leve cuello de botella dependiendo de cada título. En el caso de AMD puedes ir desde la RX 580 hasta una Vega 56. Por lo que he visto procesadores sobrecroqueados a 4.0 o 4.2 GHz pueden fácilmente hasta con una RTX 2080 Ti. Claro que con un moderado cuello de botella. No he visto muchas construcciones de estos componentes junto con alguna tarjeta de video cuadro o titán, así que desconozco el rendimiento con estas tarjetas. Aquí sí no tienes por qué ser tacaño. Aquí necesitas una buena fuente de poder de al menos 550W como mínimo o superior con certificación 80+. No trates de ahorrar en este componente. Si quieres proteger tu inversión de estas placas chinas, tendrás que comprar una buena fuente de poder de la marca de tu preferencia. Para construcciones con doble socket, recomendaría una fuente de 800W o superior. Puedes ir, si así lo deseas, por una refrigeración líquida, pero si quieres mantenerte en un presupuesto ajustado, también puedes ir por una de aire. Recomiendo estas, ya que son las más populares y con buenos comentarios. Recuerda que si vas por un overclock agresivo, deberás invertir un poco más e irte por una refrigeración líquida. Este adaptador PCI Express que te da la opción de tener y aprovechar la velocidad de tus discos duros o SSD en SATA 3. Ya que como has visto, la mayoría de placas base tienen de 1 a 3 puertos SATA 3. También deberás comprar este adaptador para colocar más ventiladores. Ideal para aquellos que van a invertir en un gabinete con un buen flujo de aire, ya que casi todas las placas base chinas tienen pocas conexiones para ventiladores. Por si lo necesitas, si quieres aprovechar esos slot M.2 de las placas chinas, recomiendo este SSD NVMe, ya que actualmente es de las más populares y la que tiene menos fallos según los comentarios de AliExpress. Por el precio que tiene, yo sí me arriesgué y lo compré. Y bien, esta es toda la información relevante que les puedo brindar. Las placas base de un solo socket son lo ideal para una PC económica de gama media alta e incluso gama alta, que pueda mover sin esfuerzo los juegos AAA y para los juegos que vengan a futuro en 4K a unos FPS cómodos, dependiendo de la tarjeta de video que desees comprar. Pero que al mismo tiempo te permita actualizar esta PC más adelante, ya que los precios de los procesadores SEO tendrán que bajar debido a la popularidad de los nuevos Ryzen. He recomendado procesadores de 6 y 8 núcleos y que tengan un precio justo y no tan caro, pero que puedan hacer frente a los nuevos juegos que estarán pidiendo más de 6 núcleos y una frecuencia algo alta para poder jugar con fluidez. Un dato adicional es que no olvides que una de las bondades que ofrecen estas placas base es la tecnología Quad Channel. Mi consejo es que en serio inviertas y vayas por 4 memorias RAM de 4GB o de 8GB cada una, tú decides, así podrás colocarlas en todos los slots y tener un rendimiento más elevado. Analiza bien los precios entre estos componentes y una PC con Ryzen o Intel y ve por lo que más te conviene. El propósito de este video es recopilar y mostrar toda la información necesaria para sumarle más datos a tu decisión de querer comprar estas placas base. Como ya dije anteriormente, muchos vendedores no detallan del todo las características de sus productos. Y a veces tienes que estar leyendo entre líneas para tratar de encontrarle cualquier cosa sospechosa al producto. Un ejemplo sería este. Supuestamente la placa es compatible con procesadores i7, pero como ellos no venden dicho procesador, no lo han podido probar y no están seguros. Pero tú todo confiado solo leíste que el producto es compatible con procesadores 2011, por lo cual te llevarás una sorpresa por no tomarte el tiempo de leer entre líneas. Tal vez he dejado pasar algunos modelos y tú te preguntarás por qué. Otros modelos de placa y tiendas que no mencioné fue básicamente porque son pésimos protegiendo su producto. Si te están cobrando el envío, bien podrían esmerarse un poquito más y proteger el producto antes de enviarlo. O no lo testean antes de enviarlo o simplemente no especifican qué revisión o versión de placa base es la que están poniendo en venta. Aparte de que, al no tener popularidad porque recién fueron lanzados hace poco, no cuentan con un BIOS modificado para solucionar los problemas y carencias con las que vienen de fábrica. Es por eso que yo mismo no me atrevería a comprar dichos modelos de placa base, así estén a un precio muy bajo. Algunos modelos tienen sus fallos y otros no. Hasta ahora no existe ninguna placa china que sea perfecta al 100%. Siempre tendrá algún fallo, por más simple que parezca. Cada modelo tiene algo bueno o algo malo. Si una placa tiene un precio económico es porque tiene un par de fallos que para algunos no les importe, pero para otros sí tenga mucha importancia. Pero no es nada grave e imposible de solucionar con un poco de investigación y algunos BIOS mod. El video quedó muy largo, en serio existen muchos modelos de placas base. Y continuarán saliendo muchos más según rumores en foros y web. La competencia entre fabricantes chinos es sorprendente. El siguiente video sobre las placas LGA 2011-3 será más corto, pero dudo que lo vaya a subir en poco tiempo. Ya que ahora mismo estas placas base son recién salidas del horno, por así decirlo. Existen pocos modelos, son caros, no tienen una comunidad de usuarios que aporten alguna BIOS modificada para estas placas base china. Pero sobre todo hay poca información, aparte de que estas placas usan DDR4. Lo cual ya te imaginarás que armar una PC completa con estos componentes no te saldrá barato que digamos. Nos vemos en otro video. Y recuerda, no te suscribas y no le des like al video. Chau!